¡Aplausos! ¡Aplausos! Mula torda, el de la mula torda, el de la mula torda, mamita mía, moreno y alta, moreno y alta. ¡A que buscas la lumbre, a que buscas la lumbre, a que buscas la lumbre, mamita mía, la calle arriba, la calle arriba! Si de tu cara sale, si de tu cara sale, si de tu cara sale, mamita mía, la abraza viva, la abraza viva. ¡Aplausos! ¡Aplausos!